¿Usted esperaría hasta el matrimonio para besarse? No, no. No, baila. Realmente no podría. Pues me parece ilógico. Se necesita saber si hay feeling. Un besito siempre da buenas señales. El tema de romper el hielo con alguien. Pues las ganas, ¿no? Para besarse, obviamente. ¿Qué tal que uno invierta todo el tiempo en la relación y después uno se casi le da el pico y no? Veo, qué grave. Como de cada religión, que hay que respetarlo y ellos deciden en qué momento lo hacen. Esta pareja de novios ha llamado la atención en redes sociales porque según ellos, desde que están juntos, nunca se han besado y así será hasta que se casen. Somos novios y no nos besamos. Nosotros decidimos tomar la decisión de guardarnos el beso para el matrimonio en realidad. Yo no esperaría. No, no esperé. El joven dice que aunque esto suene demasiado random en estos tiempos, los besos pueden ser peligrosos. Filas. Tenemos que besar. Puede llegar a generar estímulos físicamente hablando en el que puedes deslizarte y lo que al final vas a acabar cometiendo es te caer. Y yo besando sin ser novio ni nada. Me voy a ir al infierno. Ambos dicen que esto lo hacen para cuidar su noviazgo y honrar a Dios. Y que los besos no son solo besos, que es por ahí donde se comparte la esencia de cada uno. Y no cualquiera debería tener acceso a eso. ¿Estarían dispuestos a esperar hasta el matrimonio para dar su primer beso? Yo sé que no, pero los leo en los comentarios. Yo sé que no,